Hola, les damos la bienvenida al programa que resume el espíritu de este canal y es aquí te ves al doctor Orlando, creo que él es muy serio, le solicité la semana anterior que se aprendiera no solamente el jingle, sino el gesto, pero no lo va a poner a los aprietos porque ustedes saben que los abogados son muy serios, pero ese eslogan resume lo que nosotros queremos con ustedes, aquí se van a ver, doctor Orlando, qué bueno que me acompañe nuevamente. Hola, Dora Televidentes, ya me pone aquí en... En calzas prietas. Sí, 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 pero bueno, nos seguimos preparando y después les damos la sorpresa Televidentes, gracias por estar nuevamente acompañándonos en este espacio, el programa del Defensor del Televidente, es un programa hecho por ustedes y para ustedes, recuerden que nos pueden escribir a www.telemedellin.tv y ahí nos hacen todas las sugerencias que ustedes consideren, reclamos, comentarios y con toda seguridad desde el área que yo coordinadora, hacemos un redireccionamiento a las diferentes áreas para que obtengamos una excelente respuesta y ustedes queden satisfechos y aquí les vamos a compartir la mayoría o sobre las que más se repita el tema. Yo creo que a ustedes como yo les gusta conocer la cara de esas personas que no se comunica y que a veces no sabe quién es, pues ya les cuento que cuando estén escribiendo una carta, que deja petición, solicitud, felicitación, que nos encantan, ya saben que es el doctor Orlando Hidalgo, el que va a estar ya muy serio en su escritorio redireccionándola, así que empecemos con esta sección de TM te responde. Bueno, la primera PQR que seleccionamos o que seleccionó nuestro director Juan Carlos Castaño para este programa está relacionada con el vestuario de una de las presentadoras de la sección de entretenimiento de nuestro noticiero, así que doctor Orlando, proceda usted a leerla. Claro que sí, Dora, nos escribió la señora Marta Vázquez Bustamante, quien nos dice, me preocupó la imagen de la presentadora de entretenimiento de hoy, pienso que el brasier es una prenda muy íntima y los televidentes estamos esperando buena información, tanto verbal como no verbal, mil gracias. Importantísima la comunicación, de verdad, les doy las gracias por hacernos caer en la cuenta de estos errores grandes o pequeños que cometemos y esta queja se redireccionó a Beatriz Arango, que ustedes la conocen, es una influencer de moda y que tenemos la fortuna de tener acá como la coordinadora de vestuario y es la que nos da la respuesta. En primer lugar, gracias a nuestra televidente por escribirnos, por hacernos esta precisión tan oportuna y por contribuir a nuestro trabajo. A ella todo nuestro agradecimiento y sí, tiene la razón, el escote fue excesivo, no se corresponde con lo que Noticias Telemedellín y Telemedellín como un canal local que verifica tanto estos detalles quiere transmitir. Entonces, tomamos nota de esa observación, vamos a corregir y ella puede estar segura de que esto no vuelve a suceder. ¿Qué buscamos nosotros desde vestuario con las presentadoras de entretenimiento? Que transmitan alegría, confianza, credibilidad, que de alguna manera expresen las tendencias que se están viendo en el mundo de la moda en este momento, pero siempre con dos elementos fundamentales, la credibilidad y el respeto. Y por eso, nuestro agradecimiento para la persona que nos hace esta observación. Agradecimiento para nuestra televidente y para Beatriz Arango por estar presta a la respuesta del caso. Y vamos con otra queja de un televidente que está relacionada con el no uso de caballos en las manifestaciones. Se refiere básicamente a la policía que utiliza, a los carabineros. Entonces, doctor Orlando Hidalgo, vamos a ver qué es lo que están diciendo. Desde su cuenta en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio a conocer la solicitud que hizo a la policía metropolitana en defensa de los animales. He pedido a la policía metropolitana no hacer más uso de caballos en el control de marchas en la ciudad. El llamado lo hizo el mandatario como primera autoridad civil y jefe de policía de la ciudad en respuesta a la petición de Óscar Montoya. Muy bien, el señor Diego Salazar nos escribe. Me dirijo a ustedes con el fin de presentar mi inconformidad acerca de la nota emitida en Telemedellín AM. En cuanto a seres vivientes, vivientes somos todos, todo lo que se mueve. Me alegro que cuiden los animales, vivientes somos todos, caballos y carabineros de la Policía Nacional. Así como decidieron sustraer a los carabineros de las manifestaciones, tendrían que suprimir también la arriería, los perros antiexplosivos. La policía no puede acudir con panderetas a controlar las manifestaciones que casi siempre se tornan agresivas. No me gustó la nota porque considero que están atacando la policía y son ellos quienes nos cuidan en la ciudad en general y el ejército para salvaguardar la soberanía en nuestras fronteras. Ellos se tienen que valer de todos los medios. Por último, quiero felicitar a Telemedellín por su programación. Soy fiel televidente. Ahora, esto es el señor Diego Salazar. Al señor Diego Salazar, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y se remitió esta PQDR directamente a Jorge Zuluaga, quien es el coordinador de la franja de la mañana Noticias Telemedellín. Con respecto a la inquietud de nuestro televidente Diego Salazar, quien manifiesta no estar de acuerdo con la prohibición del uso de caballos por parte de la fuerza pública para contener algunas de las marchas que se han realizado en la ciudad de Medellín, hay que decirle a Diego que nosotros como medio de comunicación no sentamos una posición frente a este tipo de decisiones. Nuestra labor está dedicada a informar una decisión de la administración municipal, que fue una directriz del alcalde Daniel Quintero Calle para la policía metropolitana, quien la acató de manera inmediata. En nuestra labor como medio de comunicación tenemos esa tarea de informar este tipo de decisiones que son para uso y para conocimiento de todos los televidentes en la ciudad de Medellín. Así es, a Jorge Zuluaga, muchísimas gracias también a nuestro televidente y me gusta muchísimo que podamos tener esa interacción, en este caso es una noticia, pero también de todas las situaciones que pasan en nuestra ciudad, porque nosotros somos justamente eso, la ventana, el puente de comunicación entre la comunidad y las decisiones que se toman en este caso desde la administración municipal. Y vamos con una sección que a usted le encanta, yo lo sé, que no lo disimule. Aquí los argumentos. Claro que sí, Dora. Hoy tenemos con nosotros al profesor Carlos Correa de Comunicación Social de la Universidad de AFIT. Él va a compartir con nosotros este espacio y al respecto nos hace el siguiente comentario. A mí me parece que el ejercicio profesional del periodismo y también la enseñanza universitaria del periodismo actualmente están en un momento complejo de adaptación de herramientas, de adaptación de lenguajes, de adaptación de conocimientos y de pensar muchas estrategias, tanto para trabajar como para en la universidad enseñar el periodismo. Creo que es un momento clave. Pienso que en los medios, en este tiempo de adaptación por la pandemia, los profesionales han logrado seguir conectados con sus fuentes de información documentales y testimoniales y con mucho criterio ético, también con mucho sentido social, han podido mantener comunicación con las audiencias de una manera muy clara, muy definitiva y llenando también los vacíos y el inconformismo que produce el ansia de estar bien informados. También contribuyendo a sopesar, a contrarrestar la influencia de las noticias que aparecen por todos lados de manera falsa. Y en la universidad los estudiantes se han adaptado muy bien a la enseñanza virtual y han renovado sus conocimientos y su trabajo todo el tiempo. Gracias profesor Carlos Mario Correa de la Facultad de Comunicación de la Universidad EAPI. Ahí nos dejan muy claros televidentes y Dora es un experto en el área. Un, ¿qué decimos de él? No tenemos nada pues como, ¿qué más flores darle a este profesor? Y nos deja muy claro cómo se informa a la ciudadanía y cómo se le está transmitiendo esta educación a los estudiantes de esta hermosa profesión. Importante que todos nos adaptemos y máxime nosotros los medios de comunicación que tenemos la obligación de continuar, por eso fue declarado como un servicio esencial y por eso no estuvimos nunca por fuera ni paramos porque estábamos respondiendo a esas exigencias, a esa necesidad de ustedes, la comunidad. Vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos a Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Muy bien, televidentes, seguimos en Aquí te ves. Recuerden, Dora, y te decía, y siempre lo decimos en este programa, que no solo vamos a analizar PQRs, reclamos, sugerencias, felicitaciones, sino que tenemos varios segmentos en este programa. Hoy vamos a... los televidentes ya lo saben, pero no nos cansamos de repetirlo. En Telemedellín no solo Aquí te ves, sino que también Aquí te escuchas. Aquí te escuchas porque tenemos nuestra emisora, la emisora hace parte de nuestro canal, pero está adscrita a la dirección de comunicaciones y justamente será la directora de comunicaciones de nuestro canal, Adriana Obando de Nauquina, que nos cuente todo lo que tiene por ofrecer nuestra emisora. Desde el pasado 27 de abril, Telemedellín Radio renovó sus contenidos, a los que incluyó transmisión por Facebook Live desde nuestra cabina en el canal Parque Gabriel García Márquez. La mayoría de determinados que hablan a nosotros también le cuentan a nuestras mascotas. Es así como hoy en día realizamos en directo la mayoría de 14 programas propios, uno de lecturas a cargo de la red de bibliotecas públicas de Medellín y el espacio de la alcaldía Medellín Conecta. A esto se suma una completa agenda musical. Donde es experta en este... Que nos conectamos con nuestros oyentes, pero también con nuestros video oyentes a través de Facebook Live, pues a ellos les gusta mucho este contacto directo, digamos la energía que se genera desde la emisora. La franja informativa del canal con Noticias Telemedellín también es prioridad. Al tiempo que las noticias se están emitiendo en nuestra pantalla principal en Telemedellín, nosotros emitimos también por Telemedellín Radio los contenidos noticiosos, informativos para que nuestra audiencia también de nuestro canal, que eventualmente no pueda estar conectado con nuestra pantalla, pues pueda también estar conectado con Telemedellín Radio y pueda estar enterándose de todo el acontecer diario de nuestra ciudad, del departamento y del país. Y que hoy son parte integral de todas las familias en todo el planeta. Telemedellín Radio pueden descargarla en el Play Store desde su dispositivo móvil, también digitando radio.telemedellín.tv, en Tuning y Radio Colombia. Eso pues nos llena de satisfacción porque quiere decir que el contenido que estamos haciendo no solo es importante para nuestra región y para el país, sino también para otros lugares del mundo que encuentran en estos contenidos que ya mencionaba, que son muy, muy variados, pues encuentra un alto interés en otras plataformas y en otros lugares del mundo. Por eso no olviden que en Telemedellín Radio aquí te escuchas. Gracias a nuestra directora de comunicaciones, Adriana Obando. Televidentes, ya, ¿qué más tenemos para decir frente a esto? Tenemos emisora en Telemedellín, Telemedellín Radio aquí te escucha. Variada programación. Doctora, usted también sabía de Telemedellín Radio, claro. Me encanta, me encanta porque es una oportunidad de tener a nuestros seguidores, ya no son solamente televidentes, las redes sociales, son también los prosumidores, los oyentes, es tener todo un engranaje, un sistema para estar acompañándolos siempre a ustedes y a través de cualquiera de estos sistemas que tengan algún comentario lo pueden hacer para nuestra sección TMT Responde. Sí, Dora, nos escribió la señora Daniela Tamayo, quien nos dijo Hola, quiero saber cómo postularme para estar en Misión Posible, ya que el número de WhatsApp que dan para eso no está habilitado. Mi emprendimiento se llama Ajna Fiestas, estamos en Instagram como arroba ajnafiestas. Dora, ¿qué le decimos a nuestra televidente Angie Daniela Tamayo? A nuestro televidente le respondimos desde programación que había que cumplir unos requisitos para estar en ese programa, pero que claro, que estábamos encantados, ya los cumplía, podría estar, y la remitimos directamente con la directora del espacio, que es Daniela Londoño, quien nos va a hablar en este momento. Hola Angie, ¿qué tal? Gracias por querer hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Por supuesto que teníamos un inconveniente con nuestra línea WhatsApp porque está colapsada de todas las personas que nos han inscrito para inscribirse en el programa. Pero además te recuerdo que para participar en Misión Posible también puedes hacerlo o inscribirte a través de nuestro Instagram de arroba telemedellín. Ve y nos buscas allá, nos envías un mensajito para incluirte en la base de datos si cumples con los requerimientos. Recuerda que para participar en nuestro programa Misión Posible debe ser un pequeño emprendedor, de esos que están en crecimiento, que no tengan más de cinco empleados, que no tengan sedes, por supuesto que tampoco tengan activos superiores a los 30 millones de pesos. Así que si cumples con todos esos requerimientos te invito a que vayas a nuestro Instagram de arroba telemedellín y te inscribas para que hagas parte de nuestra familia en Misión Posible, donde apoyamos a los pequeños emprendedores y donde les decimos todo va a estar bien. Mire, Daniela Londoño dio las claves precisas para estar en este programa, que sabemos que ha sido de gran ayuda para estas personas que están tratando o que están haciendo un emprendimiento en este momento. Si usted cumple con los requisitos, bienvenido. Hay que tener un poquito de paciencia, pero como lo dijo Daniela, a veces hay mucha gente, pero nos encanta. Está hecho para ustedes, para las personas que pueden tener un contacto directo y estar en nuestra programación y vamos con la sección. Aquí realizamos con nuestra amiga y compañera Juliana Gudelo, que tiene un programa maravilloso que se llama ¿Usted qué haría? Póngase en los zapatos del otro. ¿Usted qué haría? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Usted qué haría? Telemedellín, en su objetivo de realizar contenidos actuales, emite semanalmente un espacio dirigido a conocer los detalles de algunos hechos de relevancia local o nacional que han generado polémica en torno a procesos judiciales. Yo siendo empresas varias, sancionaría a estas personas porque nos están ocasionando daños y perjuicios a la sociedad. ¿Usted qué haría? Es el programa donde expertos en la normatividad vigente en Colombia explican el porqué de esas decisiones que causan generalmente molestia en el ciudadano común. Nosotros como entidad no nos corresponden las sanciones ambientales, pero sí a través del código de la policía esto acarrea unas multas y unas sanciones. Es mostrar que muchas veces tendemos a juzgar a la ligera, pero nosotros en el programa mostramos cuáles son esos argumentos por los que se toman esas decisiones, pero desde la parte o legal, jurídica o muchas veces clínica. Hasta ahora, el programa ha logrado evidenciar cómo pese a las pruebas que pueden incriminar a alguna persona y el caso toma relevancia en la opinión pública, la presunción de inocencia y el derecho a un trato justo y en derecho siempre primará. Lo que nosotros queremos en el programa es mostrar que por un lado está el estado de opinión, lo que nosotros pensamos que debería ser, lo que nosotros a veces dentro de la casa con los amigos nos creemos jueces y decimos, pero esto por qué pasó de tal manera. Y el otro es el estado de derecho, lo que realmente debe ocurrir, porque en Colombia existe una normatividad. Las autoridades llegaron a una casa para solicitar a los asistentes que bajaran el volumen a la música. Incluso parte de la pedagogía del espacio es contarle a la ciudadanía que no todos los delitos son castigados con penas privativas de la libertad. Son muchas las acciones punitivas que reciben sentencias con beneficios porque la ley lo permite. En que toda intervención policial la respuesta no debe ser la agresión, eso no es lo común. Hemos tenido casos muy particulares, por ejemplo, de Alia Lagallo, que es una delincuente que ha estado por más de 25 delitos, pero siempre sale, sale porque no han sido como hurtos calificados graves, entonces ella simplemente o no la han cogido en flagrancia. Existirá delito de un hurto en grado de tentativa. ¿Usted qué haría? Se emite por Telemedellín todos los jueves a las 9 y 30 de la noche. Recuerde que es importante informarse antes de hablar. Muy bien, gracias, Juliana. Televidentes, quedó muy claro. Todos vemos algo que ocurre, escuchamos algo que ocurre, inmediatamente ponemos a funcionar ese cerebrito y a decir qué injusticia, o muy bien, eso está bien. Y yendo al extremo muchas veces, Dora, hemos visto que van y linchan, utilizando ese término, entre comillas, a la persona por X y X circunstancias. No, señores televidentes, este programa nos orienta. ¿Usted qué haría? Con los expertos, sobre todo expertos del derecho, aunque también expertos en la medicina, nos ha tocado programas de eso, pero con el que realmente sabe. Nadie nos quita lo inquieto que podamos ser frente a X o Y circunstancias, pero aquí nos orientan qué hay que hacer realmente, desde el derecho, desde el profesionalismo y desde el que tiene el conocimiento. Lo dijo Juliana, este es un programa que busca ayudar a hacer pedagogía, porque un canal como Telemedellín, lo que quiere no solamente es informar, entretener, sino también estar haciendo pedagogía, enseñando, cultivando, para no estar cometiendo esos errores que lo hacemos comúnmente. Y ahora sí, vamos a ver con qué nos va a sorprender esta semana Juan Carlos Castaño en su programa Te Conteme. Nuestros recomendados comienzan con la franja de entretenimiento del fin de semana. Por eso los invitamos a ver el nuevo programa Vitrina Trendy, una ventana a las nuevas tendencias en moda, arte, vestuario, belleza, salud, diseño y decoración, estilos de vida y curiosidades. Pues aquí hay una nota para contarles a ustedes qué son los scrunchies y si los van a usar. Vitrina Trendy, todos los sábados y domingos de 4 a 5 y 30 de la tarde. En la franja de entretenimiento del fin de semana, también los amantes del séptimo arte tienen su espacio en nuestro canal. Si tienen la verdadera dedicación y talento para alcanzar el éxito. Con un programa ágil que mantiene a la familia conectada al mundo del cine, Ultra Hit los tendrá pegados a sus pantallas todos los domingos a las 2 y 30 de la tarde. Ultra Hit. Aquí te ves, aquí te ves. y la comunicación pública también es protagonista en Telemedellín. Bienvenidos a Medellín Conecta TV. Aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín. En Medellín Conecta TV, las historias, informaciones y noticias relacionadas con la administración municipal tienen su espacio. una dependencia que fortalecerá el trabajo con víctimas reincorporados y reinsertados. Medellín Conecta TV se emite los jueves y domingos a las 8 de la noche. De las madres que buscan y lloran a sus hijos. Así estemos al frente de programaciones y hagamos contenidos todos los días, aún me sigue sorprendiendo la variedad de programas que tenemos en este canal. Hay de todo tipo de programas para todos los gustos y la idea es que ustedes siempre nos estén acompañando. Quiero hablar de uno en particular que es Vitrina Trendy que es uno de los nuevos programas que tenemos. Es un espacio también que está abierto para ustedes, para las marcas que quieran estar acá porque estamos reactivando, ayudando a la gente que quiere reactivar sus negocios y es un espacio comercial que está a disposición de todos ustedes. Se pueden comunicar con nuestra agencia y central de medios para estar en este programa. Excelente programación que siempre Juan Carlos nos antoja y este es el fin de semana, moda, diseño, de todo, de todo nos ofrecieron, así que no nos podemos despegar televidentes de Telemedellín de lunes a viernes y especialmente con esta invitación o este ofrecimiento que nos hace Juan Carlos. Y yo sé que usted me decía ahora que me faltó, me hizo la ceñita porque me había comentado antes que Vitrina Trendy le encanta porque tiene mucho contenido de moda. Pues claro, porque a usted le encanta estar a la vanguardia y nuestros presentadores son Beatriz Arango y Jair Rueda, es decir, dos de esas personas que tienen reconocimiento y conocimiento en nuestra ciudad en el tema de moda. Así que yo como usted no me lo pierdo. Claro, Dora, no, y no nos lo podemos perder, ni usted, ni yo, ni los televidentes. Estemos pegados de Telemedellín. Dora, yo me voy despidiendo, me voy despidiendo de usted, me voy despidiendo de los televidentes, el tiempo se nos acaba, pero con toda seguridad aquí estaremos en un próximo programa trayéndoles cosas muy interesantes para ustedes y recuerden que todo va a estar bien. Un placer estar con usted, doctor Orlando, con el equipo técnico que nos acompaña y sobre todo con ustedes, los televidentes y ya saben que nos vemos dentro de ocho días en el programa que es de ustedes. Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves.